¡Feliz año nuevo amigos televidentes de MXN que nos sigue todo este año y que nos va a seguir por este nuevo año de 2020! Nos va a topar muchísimas cosas muy importantes, se va a jugar en este 2020, espero que sean cosas buenas y espero este año poder anunciar las cosas buenas, bueno tenemos el primer acto va a ser pues son las elecciones de los Estados Unidos, va a seguir, va a seguir el payaso sí o no, bueno es la gran pregunta, pero de todas formas siempre estaré aquí para informarle de lo que pasa fuera de nuestro México, fuera de nuestras fronteras, porque siempre esto nos puede hacer. Tocar, iré muy cerca, estemos atentos y al tanto de todo, por 2020 siempre estaré acompañándolos, nos vemos.